Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy nos encontramos en nuestra cuarta sesión, ya muy cerca al final. De acuerdo a lo que les compartimos en la sesión pasada de cómo crear estas campañas de marketing, pues vamos a empezar como retomando con esos 10 puntos claves de nuestra sesión anterior en donde pues siempre que hablamos de benchmarking, benchmarking es más fácil primero pues investigar qué esfuerzos otras organizaciones han realizado y descubrir si funcionan o no para nuestra campaña. También es importante si vamos a desarrollar contenidos por Facebook utilizar el monitoreo de las páginas en donde podemos ver a la competencia, si el público es igual al nuestro y para esto pues Facebook tiene algunas herramientas estadísticas. En el Google pues los aspectos claves, atracción, consideración, conversión y fidelización y nuestros 8 puntos para crear una campaña que nos ayudará a considerar cualquier requisito para hacer la realidad. Siempre teniendo claro un objetivo, el contexto, la audiencia, qué mensajes vamos a utilizar, medios, tácticas, distribución, medición. Siempre es muy importante medir qué es lo que realmente queremos de nuestras estrategias. Es por eso que es importante todo el tema de los KPIs, las conversiones, los costos por conversión, los costos por click, visitas y usuarios, siempre pues los likes, impresiones o comentarios pueden ser muy vanity metrics. Entonces, es importante pues alejarnos de ellos. No olvidarnos que para un buen SEO en la página necesitamos analytics, research, consult, blogs, imágenes. Y Answer the Public es una herramienta que recomendamos para crear un contenido de acuerdo a las principales dudas que hacen algunos usuarios. Y finalmente, pues invertir en una pauta es indispensable para que el contenido llegue a más personas y nos permita cumplir los objetivos. Hoy queremos agradecerles pues a todos los países que nos están acompañando, Colombia, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Honduras, Argentina, Perú, Uruguay. Hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Salas es consultor de Polimat, una red de consultores que acompañan a las organizaciones en su cambio organizacional, co-diseñando nuevas formas de trabajo más cercanas, más ágiles, humanas, más colaborativas y más divertidas. Ha trabajado con personas y organizaciones de varias industrias, desde emprendedores y empresas internacionales. Es licenciado, máster en Derecho y pues hoy nos estará acompañando en esta sesión. Pues, pues, muchas gracias. Aquí voy a compartir la presentación. No sé si hay algo más que agregar en la introducción. Bueno, también nos acompaña Betty Martínez, que es también una compañera de Polimat, que va a hacer el favor también de estar aquí con nosotros. Y también tiene una expertise en cambio organizacional, también en Design Thinking, en Futuros y en Service Design. La verdad que esperemos que les guste. La hemos preparado con mucho cariño y espero que vaya fluyendo muy bien y que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. En el chat nos pueden dejar todas sus preguntas, inquietudes, y allí vamos a estar, pues, muy atentos de compartírselos a Luis y a Betty. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, pues, iré compartiendo la pantalla. Gracias. 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 Si no, les voy a compartir la pantalla que también la tenemos colgada en internet, entonces la podemos ver por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? No me dejé compartir el keynote Pero se lo va a compartir desde internet Que tenemos colgada Ok, si no Te puedo ayudar acá Desde el iPad Que no tiene como La mejor resolución Pero igual puede funcionar Vale, si, eso sí Sería genial Y es ahí lo compartimos Ok, dame un minuto Entonces Bueno, voy entrando desde acá Un minuto Un minuto nada más Ya estamos aquí de vuelta No sé si gustó compartir ahí Pero Betty, si no Aquí estoy pasando la slide Si no, si puedes Sería genial Está en el botón superior Al lado del micro Ok Ok Sí, es que Por ejemplo Aquí estoy desde la compu Y tendría que entrar desde el iPad Entonces Quiero ver si puedo Si tú ya lo tienes No te deja proyectarla desde ¿Qué te iba a decir? No te deja proyectarla desde Desde la versión web Se está cargando la versión web En Keynote Ok Y ahí sí Porque no me identifica El Keynote tal cual Ok, ok Descargue Y Bueno, mientras Luis y Betty Logran ya iniciar con la presentación Pues también nos está acompañando Aaron Quien estuvo con nosotros En la sesión pasada No sé, Aaron Si tienes alguna recomendación O punto que Que quieras Reforzar de pronto Aprovechando que hoy Nos estás acompañando Gracias, Cindy De hecho Estaban preguntando Estaban preguntando Por ahí en los comentarios Dónde podían ver El webinar pasado Con mucho gusto Ya se lo mandé Creo que era Gabriel El que preguntó No recuerdo quién Sí Gabriel Gabriel Calenberg Fue el que preguntó Sobre el link Ya se lo mandé Pero si gustan También se los pongo Ahí en los comentarios Para que Los vean todos En esa misma dirección Es el blog de Brothers Con mucho gusto Ahí también están El resto de los De los webinars Y es donde van a estar Los que vienen Todos los van a poder Encontrar ahí Entonces Pues Si los quieren Si les quieren dar Una leída Si quieren ver El video completo Pueden ver el resumen Pueden hacerlo De cualquier manera Y Si tienen alguna duda Con mucho gusto También les agrego Mi correo Los comentarios Y pues seguimos La conversación Entonces Pues aquí estamos Presentes Sí Ya entré desde el iPad Pero no me permite Aquí compartir La pantalla No sé por qué Sí Luis Ah Ya se está Alguien Ah Es un board Sí No es un whiteboard Si tienes El keynote Lo puedes exportar A pdf Y el pdf Lo subes A slides Ah pues Sí Buena idea Sí Entonces Ahí Ahí donde En la parte derecha De la herramienta Hay una parte Que dice Slides Digo Lo estamos viendo Nosotros los presentadores Y ahí puedes subir El pdf Ok Veamos Más que más Si alguien Tiene alguna duda De lo que vimos En los talleres pasados Aprovechamos ahorita El espacio Con mucho gusto Les ayudo A responderlos Yo creo que aquí se ha Ya 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 Bueno Cualquier cosa Aquí ya la estoy Poniendo yo A En reproducir Pero bueno El día de hoy Pues estaríamos hablando De cómo Cómo crear comunidades Hoy en día Creo que Es algo que Que nos interesa muchísimo ¿No? Pasar como a este siguiente Nivel De confianza Que al final Es una confianza Digamos Extendida ¿No? Entonces Pues estaremos hablando De cómo Cómo crear Comunidades Y poner también ejemplos De otros Digamos Otros organismos Otros también Cómo se han creado Comunidades alrededor del mundo Y también cómo se enfrentan Hoy En esta situación Que estamos viendo Porque bien Se nos puede Puede ser más Más complicado ¿No? Entonces Como bien decíamos Estamos aquí Digamos Un servidor Y Y Y Y Y Y Martínez Y luego a ver Si ya se puede Si ya ustedes lo pueden ver Que se está cargando En versión Completa Para En versión Interproducción Digamos Ok Creo que todavía No se alcanza A ver así A ver Si se carga Ahora sí Ya se está poniendo Ya mi versión grande No se ve No se ve Yo todavía no la veo Fullscreen Pero no sé si sea Mi internet Particularmente No No se ha actualizado Pero no sé Si gustan Betty Si me pueden mandar La presentación En pdf Y yo la intento subir A ver si me deja Para Mientras Luis Sigue presentando Y Le vamos dando Agilidad No sé cómo vean Ok Sí Déjame Déjame El exporto A ver Y Y ahorita Igual Puedo ir compartiendo Así Un poquito Para ir avanzando Y Ya Cuando se puedan Pasar los slides Ya lo vemos Ahí está Luis Si quieres Continúas Como estamos Viendo la pantalla Mientras ya logramos Verla en pantalla Completa Pero ya Ok Gracias Pues Veremos Digo Aquí Un Un Canvas Que se nos Se nos ha hecho Bastante interesante Que de hecho El Canvas Original Digamos Viene de Sandbox Que es Unión de Chainmakers Alrededor del mundo Una red Y Nosotros Hemos que ir a adaptar Un poco Este Community Canvas Agregando a todos Digamos Los cursos Que han ido Los webinars Que han tomado Los webinars Anteriores Y entonces Básicamente Estaremos Compartiendo Desde el sentido Del punto de vista De la identidad De la comunidad Cómo crear La comunidad Se compone Digamos La parte De propósito Como guía Como norte Cómo crear Cómo crear Identidad De la comunidad Misma Cómo Aterrizar Los valores Cómo crear Esa marca Y cómo Ir definiendo El éxito Dentro De la Comunidad Y digamos Se complementa Que están Últimamente Ligados A la Creación De experiencias Desde Incluso Desde cómo Seleccionamos A los miembros De nuestra Comunidad Cómo Creamos También Rituales Dentro De nuestra Comunidad Cómo Vemos Y compartimos Digamos Experiencias Cómo creamos Contenido Y también Los roles Y reglas De esos miembros Que van a formar Parte de nuestra Comunidad Cómo podemos Crear Esas reglas Digamos Que ayuden A darle Fuerza Y también Darle sentido A esta Comunidad Entonces Nos basaremos En este Canvas Seguiremos Yendo Digamos De la parte De propósito Hacia la parte De experiencia Estaremos jugando En ese Y cómo Se juntan Digamos Este Centro Del canvas Con todas Las partes De hacia afuera De que es La experiencia Misma Aquí Nos gustaría Retomar El Modelo No sé Si aquí Nos pueden Ayudar Si ya se ve El canvas Si o no O no Se ve Si me dicen Sería Genial Ahora Estamos viendo Hablemos De comunidad Ok Si 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 Es que Aquí No está O sea Mi computadora Corre Pero se me hace Que no se cansa A proyectar ahí Quizás Porque puede ser Un poco pesado Pero Quizás ahorita Con el pdf Se pueda Se pueda Ver Igual Y dale click A la parte De canvas A ver Si cambia Porque a veces Lo que pasa Es que Uno quiere Proyectar Y Hay una Dispariedad Entre la parte De presentación Y la parte De Ajá O sea Si lo mueves En el clicker Si se cambia Ok Quizás Es que Creo que lo pongo Justo en modo De presentación Se vuelve un poco Ah ya Ya se ve Ahí se ve El canvas Ya se ve Ya se ve En presentación Perfecto Excelente Bueno Gracias Pues este Canvas Es justo el que vamos A explicar Ya lo explicaba Un poco La parte del centro La parte de Identidad Cómo se crea la identidad Dentro de la comunidad Y la parte Hace afuera La parte de experiencia Bien es cierto Que están ligadas Y por eso Llevaremos este Este orden Pasando de Identidad y experiencia Continuamente ¿No? Nos gustaría Traer a colación Esto Esto que les compartió César Es que ve En el primer webinar Porque va a ser Muy relevante Digamos Para la Formación De la comunidad Y Los miembros De esa comunidad ¿No? Desde donde parte La creación De comunidad Como puede Incluso la comunidad Puede abarcar Más espacio Y Donde podemos agarrar Incluso A los miembros Cautivos A las personas Que tenemos Más cercanas Y más enamoradas A nuestra comunidad ¿No? Entonces Bien es cierto Que en un principio Como bien explicaba César Entramos Ante un mercado Que puede ser Un poco más complicado Un poco más negado Por distintas situaciones Ya sea por la resistencia Incluso a veces Por falta de información Por ignorancia O bien No 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 le pasa Por la cabeza Digamos Nuestro movimiento ¿No? Bien es cierto Que Los Digamos Los miembros Más cautivos Pueden estar Justo En En el cuadrante Digamos De De preparación Y acción ¿No? Ellos ya están enamorados Ya nos tienen Comprada la idea Ya forman parte En cierta medida De nuestra comunidad ¿No? ¿Cómo podemos Digamos Hablarle a esta parte Pero al mismo tiempo Volteando a ver Al Público A la audiencia Que pueda estar Un poco desconectada Sin embargo Podría sumar Y sumarse A nuestro esfuerzo Que estamos haciendo Como comunidad ¿No? Aquí Betty Sí Gracias Luis Sí, gracias Pues Para partir Y poder dar Todo ese recorrido Hay piezas importantes Que van embonando Y que muchas veces Cuando empieza Un Un proyecto De cualquier tipo Ya sea comercial Ya sea social Cada vez que emprendes Algo nuevo Siempre hay que pensar En las ciertas posibilidades Que hay a través Del propósito Porque Al final de cuenta Lo que nosotros Estamos plasmando Allá afuera Se conecta con personas Y tenemos que Llevar También por ese camino A esas personas De a lo mejor Poder identificarles Hasta poderles Poderles convertir En una fidelidad Hacia esa comunidad De la que pertenecen Entonces El propósito Es preguntarnos ¿Por qué existe Esta comunidad? Y a la vez Es también Darle como Un sentido Y una dirección Como un orden ¿No? Sabemos que Vamos para allá Y esto es lo que Queremos lograr Entonces No sé si me ayudas Con la siguiente Pues el propósito Es prácticamente A mí me gusta Decirle que es Un mantra Que rige una comunidad ¿Eso qué significa? Que es prácticamente Una frase No es propiamente Un eslogan Tiene que ver Más con objetivos Tiene que ver Más con Generar El entendimiento De la causa De por qué Estás empezando Esto De por qué La gente Debe de afiliarse A esto Y por qué Esta gente Va a fidelizar ¿No? Y eso tiene que ver Con dos dimensiones Importantes Las cuales son Una parte interna De la comunidad Y una parte externa De la comunidad Y es interesante Saberlo Porque muchas veces Nosotros los vemos En una dirección Nada más O sea Sí Es cierto Existen Existen Este Pues Comunidades Que solamente Lo tienen Unidad accional Pero si nosotros Pensamos en función De ambas Es mejor Porque nos van a dar Una integración Mucho más fuerte ¿A qué me refiero Con la parte interna A la comunidad? Prácticamente Ese propósito interno Nos va a ayudar A definir Uno Objetivos Y dos Dar parámetros Alineados A ciertas expectativas Que tienen esas personas Dentro de la comunidad Entonces Cuando esto queda en vivo Cuando el propósito No se entiende bien Cuando no se tiene un norte Eso va a tambalear También A la manera En que captamos A la comunidad Porque si ellos No entienden bien De qué se trata esto Y qué objetivos hay Y qué puedo Qué pueda Qué expectativa Puedo yo generar De esto Entonces Me voy a confundir Y la parte externa Y la parte externa De la comunidad Tiene un propósito Esencial O sea Es lo que comunicamos Desde afuera Tiene un propósito Esencial De ayudarnos A reflejar Ese valor Y beneficio Que esta comunidad Crea para sus miembros O sea ¿Cuál es el beneficio De que digamos Esto es algo Súper humano Es de ¿Por qué me voy a juntar Yo contigo? ¿No? Y un ejemplo Bien fuerte de esto Que se comunica De ambas partes Si quieres Vamos a la siguiente Luis Ya que me emocionaste Este es el caso De SpaceX Vamos a dar Varios ejemplos Va a haber ejemplos De la cultura popular Va a haber ejemplos Incluso de deportes Va a haber ejemplos De otras De otras comunidades Que se arman Porque es importante Conocer esto Para nosotros Poder luego Tomar las mejores Prácticas de ellos Y traducirlos A nuestro proyecto propio Entonces Al final de cuenta Pues SpaceX Tiene un norte Súper bien definido Que es Llegar a Marte ¿No? Tenemos que llegar A Marte Y la idea Es que cada pieza Afiliada a esa comunidad Por ejemplo La comunidad interna Es toda la gente Que hace posible Esa llegada a Marte ¿No? Cada una de esas piezas Sabe y tiene muy presente El propósito De estas misiones Pero la comunidad externa Que es mucha gente Que se siente atraída Por el espacio Que se siente atraída Por la marca También se le está comunicando Valores, objetivos, expectativas Sobre SpaceX De Ah ¿Cómo le van a hacer Para lograr Ese propósito? ¿No? Entonces Nosotros también Podemos cuestionar Con cualquier cosa Que vamos a emprender En este caso Que tiene que ver Con Pues un tema De la salud Un tema De bancos de sangre Tenemos que preguntarnos Bueno ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito interno? ¿Cuál es ese propósito externo? ¿No? Entonces Muy bien Pues continuamos Luisa Sí Y Aquí Aquí lo importante Es cómo seleccionamos También miembros ¿No? Cómo Cómo nos sumamos A la comunidad Y Y eso es a veces Algo que Que podemos quedarnos Cortos Digamos Hay que ponernos Desde el lugar Del usuario Es decir Nosotros Podemos decir Oye Qué movimiento Tan 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 increíble ¿No? Que hemos formado Y podemos enamorar Incluso a nuestra audiencia Pero después Oye Cómo yo Formo parte de ello ¿No? Y hay distintas maneras De formar parte De una comunidad Por lo que veremos A continuación ¿No? Y aquí habría que distinguir Entre usuarios Digamos Usuarios que comparten Digamos La experiencia Y esperan algo Algo en el corto plazo ¿No? Es decir Esperando Oye Pues Si participo De un concierto Por ejemplo Pues espero El beneficio Del concierto Y estar ahí presente ¿No? Si voy a un evento Por ejemplo Pues participo Bueno Y soy parte De la audiencia Y quiero Tengo una expectativa En cuanto a ese movimiento En cuanto a esa comunidad Que está presentándose Y yo voy de espectador ¿No? Pero ¿Qué pasa Si queremos crear Co-creadores? ¿No? Es decir También forman parte De la comunidad De los usuarios Pero más parte Porque pueden tomar Más internamente Tomar partido En nuestra comunidad Pues son los que Te ayudan a organizar Esos eventos ¿No? Contribuyen con estas Nuevas ideas Con iniciativas Muchas veces Sin esperarlo a cambio ¿No? Es decir Ya nos Como decimos Ya nos han comprado El proyecto ¿No? Ya creen nosotros ¿No? Aquí me gustaría saber ¿Qué tipo de comunidad Les gustaría crear ¿No? Podríamos crear Una comunidad De usuarios Es decir No me interesa Y aquí Digamos Sin juzgar Ni nada Tienen todos sus beneficios No me interesa Que formen parte De O sea No los quiero meter Como miembros Pero O bien Si me interesa Que ellos formen Parte activa ¿No? Y para ellos Digamos A lo largo Del webinar Iremos viendo Como una parte De un usuario Cómo es que el co-creador Llega O cómo hago mi mensaje Para los que ya son Parte de miembros Miembros míos Como de los co-creadores Y cómo doy el mensaje Hacia los A estos usuarios ¿No? Incluso cómo puede El usuario Convertirse en un Co-creador ¿No? No sé si por ahí Les hayan pasado Alguna Alguna Encuesta que nos digan Oye ¿Qué comunidad Me gustaría formar a mí? Si Digamos Si formamos de usuarios Pues es una comunidad En cierta medida Sí está abierta Pero puede estar Un poco cerrada En el sentido No a la pregunta Al inicio ¿Cómo formo parte De esa comunidad? ¿O cómo me puedo unir? ¿O cómo puedo ser miembro? Si vemos que no hay una entrada Pues puede entender Oye Pues solamente algunos Son co-creadores O bien ¿Sabes qué? Si me interesa Crear co-creadores Si me interesa Dar herramientas Para que ellos Incluso puedan organizar eventos De mi comunidad Incluso Que puedan ser Autónomos De esos eventos ¿No? Y dar Un crédito Pondremos algunos ejemplos De Como Y algunos ejemplos De que ya hacen En otras comunidades ¿No? De co-creadores y usuarios Bueno No sé si Bueno Igual Se puede Estar La Sí Sí Ahí ya estamos Con la encuesta Ya tenemos Algunos resultados Entonces En la pregunta ¿Qué comunidad Te gustaría formar? Tenemos un 44% De usuarios Y de co-creadores 55% Está pareja La encuesta Interesante Muchas gracias Creo que Yo creo que A lo largo Del webinar Pues ya se irán Interesando por uno O por otra O bien por Por las dos ¿No? Bien puede ser Oye pues ¿Cómo puedo mezclar Ambos Ambos usuarios? Pues Aquí Nos Es muy fácil Digamos Poner siempre Mentalidad De usuario ¿No? Por ejemplo Si ponemos el caso Del usuario Polmat ¿Quiénes suelen ser Nuestros clientes? Pues Personas que impulsan El cambio Ya dentro de las organizaciones ¿No? Y esto lo tenemos Muy bien mapeado Y les puede servir Muy bien A los usuarios A los que van Ustedes ¿No? Entenderlo Muy bien Cuáles son Qué hacen En su día a día ¿No? Qué es lo que Luchan ¿No? Aquí pues Evangelizan el cambio Rediseñan su cultura Tratan de comunicar Realizar sus innovaciones ¿No? Y también entender Contra qué se enfrentan ¿No? Contra qué Nos estamos enfrentando Cuáles son esos problemas Conocerlos muy muy bien Porque Nos va a ser mucho más fácil Que nuestro mensaje De la comunidad Y nuestras acciones Vayan enfocadas A entender su día a día Y a darle soluciones A esos problemas ¿No? Podríamos poner Por ejemplo De los bancos de sangre ¿No? ¿Qué hacen ¿No? En sus bancos de sangre Podríamos tener incluso Tres tipos de usuarios Digamos por Por las características De la audiencia ¿No? Puede ser pues ¿Qué hacen los bancos de sangre En su día a día? ¿Cuáles son sus problemas? Sus mayores Dolores que tienen Pensando nosotros En posibles soluciones O posibles productos Servicios O ¿Cómo le vamos a ayudar A ellos? Incluso bueno Ese es un usuario ¿No? Puede ser los donantes También Que no tienen No se enfrentan A las mismas cuestiones No hacen En su día a día Que el mismo Banco de sangre ¿No? Quizás Aquí les Les interesa Oye Pues a mí Tengo un Un sentido De salvar vidas ¿No? Y quizás Me estoy enfrentando Que llego Al igual En un hospital Y es complicado ¿No? O necesito sumarme A otro lado Tengo que llegar Por otro lado O no sé Y si pongamos Digamos La dificultad De la pandemia Pues también Podemos agregar ¿No? Contra que se están Enfrentando Ese es otro Bancos de sangre Donantes O el co-creador De comunidad Pongámonos Aquella persona Pongámonos En la cabeza Aquella persona Que Quiere Formar parte De digamos Nuestro Nuestro movimiento ¿No? Que hacen En su día a día Oye Quizás Ellos ya evangelizan Con amigos ¿No? Es decir Oye Vamos a A donar sangre Vamos a salvar vidas Vamos a ayudar Vamos a A meternos Vamos a Formar parte De algún movimiento ¿No? Quizás Puede estar ahí Y hace un evangelizador Y puede enfrentarse Sabes que no encuentro Alguien que me apoye No encuentro Alguien que me ayude O No sé Si Si los hospitales Son abiertos En recibirme O no O si No sé No son abiertos O no sé Cómo crear Esa publicidad Cómo crear Ese mensaje Me gustaría Formar parte De alguien Porque Nosotros quizás Nosotros le podemos Echar Una mano Y sumarlo A nuestro Movimiento ¿No? Y eso Para todos Si creamos Cualquier comunidad Tendríamos que tener En cuenta Bueno ¿Quién es ese Colcador Y quién es ese Usuario? Tenerlo muy Muy claro Y eso Pues ya les puede Desde ahorita Pueden irlo bajando Pueden Si tienen ahí Papel Y una pluma O algo Lo que utilicen Pues lo pueden hacer Y ir pensando En ese usuario En concreto ¿No? De nuevo Que traemos Este modelo Que ya les explicaba César En el primer webinar Podríamos decir Que Que el co-creado De comunidad Ya está En la parte De acción O mantenimiento Ya es un Usuario Que quiere Sumarse Ya es alguien Que quiere Que quiere Estar Con nosotros ¿No? Y los donantes Y los donantes Quizás Pueden ir Algunos Ya están Listos Ya tienen Su suficiente Información Solamente Están esperando Que le facilitemos Digamos Que Las citas O los lugares Donde puede ir A donar ¿No? Pero ya puede Estar ahí O bien Puede ser Alguien Que le gustaría O que haya contemplado Y pueda estar ahí ¿No? Pero Seguramente Los que ya son Usuarios nuestros Los que ya están Enamorados De nosotros Ya están Digamos En la etapa De acción Ya están listos ¿No? Ya están ¿Cómo Me sumo Yo ahí ¿No? Y los bancos De sangre Pues quizás En algunos Algunos países No puede ser En contexto Diferente Por cada País En cada País latinoamericano Puede estar Un poquito Más avanzado O puede ser Un poquito Más renuente Los bancos De sangre O podamos Vernos Como Como alguien Ajeno No sé Depende Depende Como Si ya lo hemos sumado Puede estar Más delante O atrás Lo que sí Es que esos co-creadores Pues en principio Pues ya están Como Público cautivo ¿No? Ya están más Adelantados ¿No? Entonces Esos pueden ser Nuestros aliados De una forma Digamos Más fácil Entre comillas ¿No? Ya están Ya están enamorados Y aquí Digamos Por ejemplo Si ponemos El caso De TED ¿No? O TEDx Digamos Quienes ya Forman Pues a los usuarios Pues pueden ser Cualquier miembro De esta audiencia Que está aquí En este evento Por ejemplo ¿No? Pero ¿Quiénes son Los co-creadores? TED tiene Las licencias de TED Tiene los eventos TEDx ¿No? No sé si alguno Haya ido O la haya sonado Hay TEDx Por todo el mundo Y quienes los organizan Son licenciatarios Digamos De TED Les da una licencia Para realizar el evento Bajo ciertos parámetros ¿No? Ahí Aquí habríamos que preguntarnos Nuevamente Queremos una comunidad Abierta O cerrada ¿No? Queremos que sean puros Que sumar Abrir la oportunidad A co-creadores O realmente Dejarlos a usuarios ¿No? También Saber A veces A veces cuando No está muy definido El cómo yo me convierto En miembro Puede causar Bueno Pues sí Quisiera formar parte Pero al mismo tiempo No puede hacer tantas cosas ¿No? Y pensar Bueno ¿Cómo es ese nuevo Onboarding? ¿Cómo yo recibo A ese nuevo miembro? También son parte Si pensamos En la selección De esos miembros Podemos pensar En ellos Hay un ejemplo Muy bonito Bueno Aquí vamos Antes de entrar ¿Cómo podemos entrar? Por ejemplo Si tomamos en cuenta El TED Si queremos hacer un TEDx Pues hay una aplicación Para que Podamos ser licenciatarios De TEDx ¿No? No entra Cualquier persona Si realmente es una aplicación O por ejemplo Podemos entrar parte De una comunidad Recientemente Pues Clubhouse ¿No? Que va creciendo Y que llegamos Por invitación Incluso los inicios De Facebook Era por invitación ¿No? No era abierto Fue empezando En universidades Y después universidades Fue migrando Poco a poco A usuarios Para universidades Pero llegaban Por invitación ¿No? Normalmente O muchas veces Cuando queremos Crecer un movimiento Y queremos hacerlo Un poquito exclusivo Comenzan con esa invitación ¿No? Se siente especial Que alguien reciba Una invitación A Clubhouse ¿No? De hecho A veces dicen Oye tengo una invitación Por aquí Ok ¿No? Entonces Dame una invitación ¿No? En Facebook En su principio Así era En su momento ¿No? O bien puede ser referido Es decir Como un club deportivo O un colegio privado ¿No? Que oye pues Te hace falta Que te recomiende Alguien Y a un miembro Para que tú puedas entrar O varios miembros Para que puedas entrar ¿No? Tendríamos que ver Que nos interesa Aplicación Invitación O sabes O sabes que confío En los referidos O puede haber Restricciones geográficas Sabes que es un movimiento Local De una ciudad O bien está Distringida A países ¿No? Son restricciones Digamos geográficas Naturales ¿No? Claro Ejemplo Pues aquí Como decíamos El TED Ahí Se es miembro Se es co-creador Con una licencia ¿No? A TEDx ¿No? Un ejemplo Que les recomiendo Que sigan mucho Y que nuestros amigos De Corporate Rebels Que son todo un movimiento Pero aquí digamos El ejemplo es de Bursork Ellos son una unión De digamos Del sector salud ¿No? Es una unión De enfermeros Que se encargan De atender A pacientes Desde casa Principalmente ¿No? Ellos Son puros Equipos autónomos Son en total Por cada equipo Autónomo Hay 12 miembros No puede ser Más de 12 Enfermeros Por equipo Y hoy en día Tienen el 75% Del sector Digamos Salud El home care Digamos De toda Holanda De hecho Holanda misma Ha cedido algunas cuestiones De su seguridad social A Bursork ¿No? Y son totalmente Independientes Equipos autodirigidos Bastante interesante Y este modelo También lo han Digamos Llevado A su audiencia ¿No? Ellos Dicen Bueno Gran parte De las enfermedades Pueden ser preventivas Digamos Entonces Le dan todas Las herramientas Bajo Digamos Todo El modelo De Bursork Para que ellos Se puedan entender Sino Las Networks Informales Que son Los vecinos Que ayudan A esas personas Que puedan tener Algún padecimiento Que se puedan Echar la mano Después entra Digamos Un Bursork Team ¿No? Del equipo Y si no Formal Networks Las Redes Formales Que pueden ser A un hospital Si es que El caso Requiere Mayor atención ¿No? Entonces Ellos Tienen Este modelo Digamos Muy Fijo Entre ellos mismos Entre los equipos Hacen las contrataciones No tienen Departamento De RH Sino Se dan La autonomía Y son Varias redes Conectadas De enfermeros ¿No? Como ellos operan ¿No? Y les ha funcionado Bien ese modelo No digo que copiemos Este modelo Pero si se fijan Para sumar comunidad Ellos mismos Tienen esos Parámetros ¿No? Los mismos equipos Suman Y es como Han ido creciendo En Holanda Y también están ahora En Inglaterra En Alemania En varios países Europeos Pero Digamos Que los miembros O los Co-creadores Digamos De esta comunidad Son los que Suman De forma Autónoma A esas personas ¿No? Digo aquí Podría variar La forma Pero Que sepan Que existe Que sepan Que si se tienen Como que los Quiserios claros Si se tiene bien Comprado El modelo Ellos pueden ir Sumando esfuerzos ¿No? Y hacer crecer Digamos A bursos ¿No? Les recomiendo La verdad Que lo sigan Porque creo Que es un ejemplo Muy bonito De cómo hacer Comunidad Y cómo También Internamente Ser hasta Autonomía Y bueno Desde el sector Salud Creo que Les puede Les puede Servir mucho De inspiración Y bueno Pues Bursos no pudo haber Hecho Esto de la noche A la mañana O cualquiera De los otros ejemplos Que vamos a estar Revisando aquí Esta tarde Sin una identidad Al final de cuentas Es muy importante Saber quiénes somos Y en qué creemos O sea Quiénes somos Como organización Quiénes somos Como propuesta Que queremos Generar una comunidad Y en qué creemos Entonces la identidad Aquí juega Un papel Súper importante Y no nada más Nos estamos refiriendo A una parte Como 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 gráfica Ni nada de eso O sea La identidad Va más allá de eso Este Y vamos A la siguiente Slide ¿A qué me refiero Con identidad? Tiene que ver mucho Con lo siguiente Las comunidades Siempre son para alguien O sea ¿A qué me refiero? A tipos de personas Tipos de personas Que qué Que están Por lo general Compartiendo cosas En común A lo mejor No se ven igual A lo mejor Sí se ven igual Pero para que alguien Se sienta parte De esa comunidad Y la apropie Cada miembro Debe entonces Identificarse Con al menos Alguna cosa Una cosa Que yo ve en común Con esas personas Este Para poder También Así Decir Oye Esto es parte De mi identidad Por eso Soy parte De ese grupo De esa comunidad Desde mi individualidad ¿No? Entonces Al final de cuenta Cuando hablamos También de Cómo Cómo expresamos Esos beneficios Y demás Esta persona Tiene que sentir Que apropia Una parte De esta comunidad Para poder hacer La suya Y algunos ejemplos Que nosotros Les presentamos aquí De esas cosas Que pueden estar En común O sea Es parte A veces Puede ser la geografía Oye Es que esto Nada más Está en tal ciudad Y entonces Ahí yo me siento Parte Porque me siento Parte de esa ciudad De esa comunidad También puede ser De una ideología ¿Cuál es la ideología Que me presenta Este proyecto? Que me presenta Esta propuesta De la cual Yo tomo Esa parte Y entonces La adopto También puede ser Un tema Completamente Experiencial O sea Lo que a mí Me gusta Ir a vivir ahí Comparto Cuando estoy En esas reuniones Me doy cuenta Que hace que yo Haga más cohesión Con esa comunidad Puede ser algo Meramente personal Eso a veces Puede ser como Los clubes deportivos O no sé A lo mejor Te gusta el ajedrez Que si vas a un club De ajedrez Puede ser por afiliación O ya yo voy Y algo vi aquí Que me quiero afiliar O incluso gustos En particular Entonces Es muy interesante Cómo se llama Cómo nosotros Vamos Decidiendo Sobre A qué comunidades Pertenecer A partir de esto Y justamente Los que tenemos Cierta edad Más contemporáneos Como que Esto de las comunidades Sí nos representa Sí nos representa Pero no No nos representa Tan marcadamente Como a las nuevas generaciones O sea Las nuevas generaciones Están deseosas Y hambrientes Por pertenecer A alguna comunidad Entonces este tema Sí comparten ciertas características Y una de ellas es Aprender Los viernes Cada viernes Primero del mes Por las mañanas Algún tema relacionado A algo que va a hacer crecer Como profesional Y entonces Creative Mornings Lo que hace es Conjuntar estos perfiles O sea Saben perfectamente Qué características Comparten Y entonces Arman esas comunidades A partir De comunicar En redes sociales Ciertos atributos Que hablan De esas acciones De esos objetivos De esas cosas Que esta gente comparte Y los juntan En varias ciudades del mundo Así como TED Tiene sus filiales Creative Mornings También Y entonces Por ejemplo Esos grupos de personas Ya saben Que pueden ir a refugiarse De esa comunidad Al menos un viernes Por la mañana Y que si tú A lo mejor eres diferente O raro Por ejemplo Otro ejemplo De una comunidad Muy marcada Por ejemplo A lo mejor son Los punks Los punks En los setentas Ellos por ejemplo Y ellas Tenían incluso Una apariencia marcada Que si tengo una moja O que si uso Un mulet O que si uso Una chiquita Chaqueta de cuero Rayada Con pintura Pantalones O faldas de cuadros Estoperoles O sea Todo eso También va Mostrando La cohesión Dentro de Dentro de un grupo De personas Que comparten algo Entonces el punto Aquí es Ver esas cosas Que comparten en común Y hacer uso de ellas Podemos ir al siguiente ejemplo El siguiente ejemplo Es un poquito diferente En este caso Es Ellos Ellos están ahí Por un tema más De Es un equipo Que la responde A una comunidad En un punto geográfico E incluso Este es Fue de un punto geográfico Porque hay fans Del equipo Fuera de la ciudad Pero al final de cuentas Es un punto geográfico Porque al final En todo caso Lo que logra un equipo Al final de cuentas De básquetbol Es atraer A una serie De personas Que comparten Algunas cosas En común Con O estos jugadores O lo que promueve Este equipo Entonces Al final de cuentas Nosotros podemos Identificar Esos motores Tan Digamos De factores humanos Que mueven A las personas A estar dentro De nuestra comunidad Y es así Como pensando En el modelo Que les presentó César El lunes Podemos hacer Que avancen En la cadena De adopción De nuestra propuesta Entonces Y pues Seguimos avanzando Pues bien Es cierto Como bien dice Betty Una de las claves Para formar identidades Crear rituales Es parte De la De la De la experiencia Misma Que compartimos Es parte De De transmitir Lo que sentimos En esta comunidad Entonces Podríamos preguntarles ¿Qué rituales Tenemos hoy? Y vamos a Vamos a ir Profundizando ¿Qué rituales Mejoran la experiencia De la comunidad? ¿Cómo podemos Digamos Crear ¿Cómo se llama? Esa marca Esa identidad A través de los rituales Y pues Fortalece el sentido De pertenencia También los rituales Nos hace sentir Bueno Es que aquí Aquí en concreto En esta comunidad Tenemos esa tradición En esta organización Tenemos esa tradición Incluso Las rituales En las ciudades Sabes que Pues En Monterrey En nuestra ciudad En Monterrey México Pues tenemos Nuestro festival De Santa Lucía ¿No? O tenemos Las carnes asadas O el asado Digamos aquí De Monterrey Es parte De la ciudad ¿No? También lo vemos Es parte del ser humano Crear rituales ¿No? Y en una comunidad Pues sería extraño Que no creamos rituales Porque nos faltaría Algo como para Reforzar esa identidad ¿No? También nos ayudan A recalcar los valores Colectivos De esa comunidad Y marcan los roglos En nuestra experiencia Por ejemplo Vamos a mostrarles Algunos ejemplos ¿No? De rituales Este a mí Se me parece impresionante Que es el jaca ¿No? Que hacen los Los all blacks De Nueva Zelanda En rugby Que crean ese sentido De pertenencia ¿No? Incluso Al otro equipo Le empiezan a temblar ¿No? Entonces Pues Si estamos hablando De la rudeza Pues Ver a estos tipos De dos metros Enojados Y diciendo Y hablarte en un idioma Que no entendemos Pues quizás Pues intimidan ¿No? Y aparte todo es de negro Entonces crean Ese sentido De pertenencia Podemos hablar Por ejemplo De los anillos de voladores ¿No? Creando ese sentido De comunidad En general El día delante De sangre ¿No? Es todo Todo un ritual Que se hace Y también Pues todo Todo lo que conlleva Ese día Pues también Pues crea Crea comunidad Es un ritual Digamos El primer sentido De pertenencia Local De los All Blacks Por ejemplo Pero también Podemos sumar Dentro de esta comunidad Qué rituales Como comunidad Tenemos ¿No? Y creo que aquí El día mundial De donantes de sangre Es algo que ya está Y que podríamos Tendríamos que aprovechar Cada vez más ¿No? Incluso Prepararlo Con más anticipación Todo un ritual De preparación Todo un ritual Posterior al evento Que también Podría acompañar Digamos Para crear comunidad Y apoyarnos Como comunidad ¿No? También El marcan logros ¿No? También el ritual De las De las ceremonias De graduación Ponerse tu beca ¿No? Ponerse todo Pues eso También También forma parte De nuestra De nuestra carrera Incluso En esta pandemia Pues Se han hecho Hasta Hasta en Minecraft ¿No? En la animación Tan importante Ponerse Digamos Todo el rato Ponerse la beca Porque es algo Que dice Si no me Incluso siento Que no me graduo ¿No? O sea Eso es Algo Algo Bastante interesante ¿No? Entonces Tendríamos que Preguntarnos Bueno ¿Qué rituales Nos dan Ciertos Y pertenencias En esta comunidad A veces Ya los tenemos A veces Los rituales Surgen Pero en los rituales Vale la pena Confirmarlos Decirle Bueno Esto es nuestro ¿No? Como en una cultura Pues estas tradiciones Van surgiendo Y se van recalcando A lo largo del tiempo También Hay que Los rituales Aunque puedan surgir A veces De una forma Espontánea Vale la pena Institucionalizarlos ¿No? Remarcarlos También Podríamos ver Como para Miembros nuevos ¿No? Y aquí Podemos ver Una diferencia Entre usuarios Y co-creadores ¿No? También Se lo voy a mostrar Para marcar También un progreso En la comunidad ¿No? Y para marcar Un final de experiencia ¿No? Entonces Si tomamos También en cuenta Por ejemplo Toda la experiencia Que estamos compartiendo Y podemos decir Desde el inicio ¿Cómo vas a traer A esa persona? ¿Cómo es la experiencia Una vez que está adentro? ¿Cómo es la experiencia Incluso Una vez que se va ¿No? De nuestra Comunidad Entonces Por ejemplo En fútbol Es bien sabido ¿No? Y aquí podemos empezar Que es una comunidad De co-creadores Finalmente son co-creadores Del juego ¿No? Aquí Les gusta el fútbol Pues cuando Griezmann Llega al Barcelona Y cuando cualquier jugador Se integra A cualquier equipo Pues está Hasta tradicional Palmada ¿No? Es decir Formas parte De Te sumas Eres uno de los nuestros ¿No? Para los que también Nos sigue gustando mucho El fútbol Hay un club de fútbol Que es único En mi caso Yo soy de ese equipo Me gusta mucho Que es la teleclub De Bilbao Que tiene unas tradiciones Muy propias Muy de ahí Y es un ejemplo Muy bonito Porque es Hasta el usuario Entonces El rival El rival cada vez Un rival nuevo Que va al estadio De San Mames O conocido como La Catedral También En España En Bilbao Pues va Y da una ofrenda A Floral A Pichichi Que es este jugador Que fue el primer goleador En el campeonato español Y por eso se le queda Como Pichichi ¿No? Pero es impresionante Como decir Bueno Ok Venir a jugar A este campo Venir a jugar A San Mames Venir con la afición Del Athletic Es algo que vale la pena ¿No? Es algo que se enmarca Es algo especial Incluso para el visitante ¿No? Entonces yo no conozco La verdad Ningún equipo Que sea así Tampoco conozco Y a veces es difícil Una competencia Imagínense Alguien que es Competencia nuestra Que aquí Creo que el chiste Es crear comunidad No tanto Que sea como competencia Cada vez que colaboremos Más Pero incluso Que nos cae nuestra cultura Que sea un honor Colaborar con nosotros Pues creo que Es llevarlo a un punto Muy alto ¿No? También Y se fijan aquí Pues todos los afisados Aplaudiendo al rival También Que el gesto De llevar esa ofrenda floral A Pichichi ¿No? Entonces Eso es también Cómo le damos La bienvenida A ese usuario ¿No? Es todo un ritual También los amigos De Blodders ¿No? El progreso En la comunidad ¿No? En la experiencia Que tiene Pues también vale la pena Si estamos creando Una comunidad Hoy una vez Que pasaron Por nuestra experiencia O por nuestro servicio En marcarlo ¿No? Incluso Pues que forme parte De ella ¿No? Es decir Oye que se le entregue Su foto ¿No? Que se esté Que esté muy bien En todo momento Que además Pues se le dé Obviamente La comida Que es un rato Ahí que mientras Está en recuperación Pues también Que pueda disfrutar ¿No? Y luego que Posteriormente Se le puede enviar Pues una foto Se le puede enviar Un kit ¿No? Después Hoy pues cada Tanto tiempo Pues también Se le envía Alguna información Se le recuerda ¿No? Digamos Se le cuida Se le quiere Digamos A este usuario ¿No? Incluso Podría Empezar A progresar Dentro de nuestra comunidad Y pasar a ser Un co-creador mismo ¿No? Parte del movimiento Pero eso es un ritual Que de nuevo Vale la pena Instrucionalizarlo Y oye Siempre que voy A donar sangre Pues ya pasan Por todo este ritual ¿No? Y me siento Parte de De ese movimiento ¿No? Sí Pues todos estos Estos rituales Al final de cuentas También cargan Una parte bien fuerte De valores O sea Los valores Que se comparten Con la comunidad Si se diseñan Esas experiencias Si se diseñan Como decía Luis Al inicio Los rituales Muchas veces ya están Pero los damos Por ejemplo Los damos por sentados Y también podemos Llegar a pensar Que ese recorrido No se diseña Y esos recorridos Sí se diseñan Para cargar Estos mensajes Y estos valores Entonces Siempre Siempre Debemos De preguntarnos Lo siguiente ¿Qué es importante ¿Qué es importante Para nosotros Como comunidad? ¿Qué es importante Desde la parte De estoy Llevando esta comunidad? ¿Estoy creando esta comunidad? ¿Y qué es importante Para la persona Que se ve Beneficiada De esta comunidad? Entonces ¿Qué es importante Para la persona Que se ve ¿Qué es importante No sé ¿Qué suena? Entonces Aquí nos podemos preguntar Tres cosas específicas De esta parte Del canvas Que es Uno ¿Cómo queremos Que los miembros De nuestra comunidad Se traten entre sí? Porque muchas veces Lo que yo veo Que falla O que somos Muy poco intencionales En hacer Es también Mostrar Como las reglas Del juego ¿No? Es decir Ok Esta comunidad Carga estos valores Entonces se debe De propiciar Esta interacción Como quiera más adelantito Luis les va a hablar De Reglas y demás Pero es para que Se lo vayan preguntando ¿No? Después es ¿Cómo estos valores De nuestra comunidad Impactan el propósito Personal De nuestros miembros? Porque al final de cuenta Como les veníamos Comentando desde antes Se trata de beneficios De yo pertenecer Y para yo pertenecer También estoy logrando Una meta personal Y me la tengo que preguntar Oye ¿Cómo yo le ayudo A esta persona A lograr algo? Y también ¿Qué parte aspiracional Promueve vivir En nuestra comunidad? Porque al final de cuenta Este Nosotros estamos Hagan de cuenta Que empacando Un Unos valores Un estilo de vida Una identidad Que esta persona O sea Nosotros le Le ayudamos A nivel Psicoemocional A alguien A lograr algo más A impactar A más gente Y cuando nosotros Tratamos De que este Nuevo miembro De la comunidad Evangelice Vamos a utilizar Evangelizar Porque al final de cuenta Es un ejercicio De compartir Una pasión Que se tiene A través de esta comunidad Entonces es una evangelización Y entonces para que esta gente inspire Nosotros la tenemos que inspirar Podemos ir a la A la siguiente slide Entonces esta comunidad Que estamos creando Que debemos de comenzar A pensar Cómo crearla Debe de ser Muy muy estratégica A la hora de pensar Bueno Si yo ya voy a juntar A una serie de personas Para que se logre algo Para que se logre un movimiento Incluso O se puede ser un movimiento Hasta social Es bueno Esta oportunidad única Cómo hago Que ellos Y ellas La sientan especial Cómo les hago sentir Esta parte especial A esta gente Y se puede lograr A través A través de dos De dos maneras Entonces Una es los valores embebidos Que aquí nos habla también De Pues de necesidades Que se deben de establecer Para que se dé Una serie de acciones O sea que les decía Hay valores que ya Están hechos por default Y que ya nos marcan Un comportamiento Pero también es importante Tangibilizar esos valores O sea es decir Cómo se desplega De manera física Esos valores Se pueden hacer A través de manifiestos De himnos De banderas De motivos Que nos recuerden Esos valores Entonces Todo esto Al final de cuentas Nos agrega Una inspiración Y una aspiración ¿Qué quiero decir con eso? Pues lo siguiente O sea que Al final del día Necesitamos O no No es que lo necesitemos La gente misma Logra engancharse tanto Logra enamorarse tanto Porque es un acto Al final de cuentas De enamorar a una audiencia Que les inspira A tener Un estilo de vida Aspiracional Con el cual Se quiere comprometer Y que lo quiere adoptar Para vivirlo Todos los días De su vida O a lo mejor No todos los días De su vida Pero al menos Va a estar hablando De eso Un buen tiempo Y si lo hace Con pasión Más con pasión Que con obsesión Seguramente Va a poder Contagiar de esta emoción A más usuarios O a más Creadores En este caso Podemos ir a los ejemplos Luis Digo aquí No es que yo Le vaya a este equipo Pero se me hizo Un ejemplo Interesante Este es un ejemplo De Pues de De un advertising De Para el club Rayados Bueno el club Monterrey Este Y ellos Ese es su himno Y el himno Lo transformaron Como en este gráfico Que aparte Habla De un manifiesto De lo que quieren Ellos poner Le quieren dar Entender a su audiencia Estos son nuestros valores Hay que defender Nuestra divisa Y el alma Que hay en nuestra institución Entonces Y bueno ya Hacerlo a nuestros hijos Deportistas Y demás Este Entonces Esa es una manera De tangibilizar Los valores Otras maneras De demostrar Este estilo de vida El siguiente ejemplo Es muy Es muy Muy contemporáneo Y aquí Aquí viene embebido Algo interesante De lo cual vamos a hablar Después Que es la marca Estos chicos De BTS Ya son un éxito Mundial Están rompiendo Todos los Récords Y comunidades Y su comunidad Es súper fiel Y es Es una comunidad De co-creadoras Porque al final de cuentas Este Bueno También hay La mayoría De su comunidad Son mujeres Pero también Hay Hombres Al final de cuentas Ellos le están dando Incluso una identidad A su A su A su comunidad Que le llaman Army Y es curioso Porque esta gente No nada más Se ve similar No nada más Aspira a lo mismo Ellos por ejemplo Cargan un mensaje De amor propio Autoestima Un valor Aspiracional De decir Tú puedes lograr Lo que quieras A través de Trabajar tu persona Interiormente A pesar de que Ellos se puedan ver Como una Boy Band Banal Y este mensaje Y este propósito Aquí vemos Cómo va Embonando todo Les ha generado Ciertos rituales A su comunidad Que Que el día de hoy Hace que esta banda Haya crecido Por todos lados Y cuando tú Escuchas A A alguien De su Army Hablar con tanta pasión Del grupo Incluso Terminas Volteando a ver Y dices Ah mira Me causa curiosidad Ver el modelo Que están generando Estos chavos Porque no lo había pensado ¿No? Entonces Al final de cuentas De hecho Les recomiendo En temas de De negocio De comunidades Y co-creación Revisen mucho Lo que está haciendo La disquera Que maneja Este grupo Porque Tienen Un Una alta Inteligencia De mercados Y Tienen una alta Inteligencia Para crear comunidades Que Han redefinido La manera En que Insertan Productos De boy band A públicos Y que ya llegan A todo el mundo Entonces Es bien interesante Porque si les dan Una identidad Un sentido De pertenencia Una aspiración De hecho Tan fuerte Es este tema Del amor propio Que traen Que Fueron voceros De las Naciones Unidas Ahorita en diciembre Y es donde tú Te quedas pensando Que wow O sea Cómo Una boy band Puede lograr esto Cuando antes Se trata de otra cosa Completamente diferente ¿Podemos ir al siguiente ejemplo? En el siguiente ejemplo Es algo más De super nicho A mí me gustan Mucho los tenis Tengo una comunidad De sneakerheads En el norte De 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 México Nuevo León Específicamente Y algo Algo muy interesante Que carga Este nicho En el mundo Es que Este educado En ciertas marcas Que es un estilo De vida Aspiracional Al que tienen Al grado De hacer filas Enteras Por días En el frío En el calor En la lluvia Para poder conseguir Algún artículo Importante Que hable De su afición A esta comunidad O de su afiliación A esta comunidad Y aquí Lo malo Es que Si se llega A un grado De obsesión Entonces es ahí Donde las líneas Se pueden desdibujar Y si el propósito No está bien marcado Si la identidad Se difumina Y aparte No se hace El ejercicio Para la comunidad Es ahí Donde podemos Tener problema Al Al Hacer el ejercicio De la implementación De los valores Entonces Tenemos que tener Mucha claridad Sobre lo que queremos Hacer con esta comunidad Porque si no Se empieza a desgiversar Y en México Es mucho Lo que nos pasa Con esta comunidad Entonces Es un ejercicio Fuerte a veces De educar a estas personas Sobre los valores El propósito Y lo que debe De cargar Las prácticas Y rituales Que debe cargar Esta comunidad Entonces Tengamos en cuenta Esos puntos Porque nos pueden ayudar A convertir A más usuarios A evangelizar A más usuarios Y a crear gente Que me la esté Apasionada Por la marca Más O por el proyecto El banco de sangre Más no obsesionado Porque cuando hay obsesión Entonces se cierra Un poco El canal de comunicación Bueno Aquí no sé Si sea Si sea yo O quien sea Pero O no me escucho yo No sé si se oye Si te escuchas Ok Gracias Pues Otro de los puntos Es roles Reglas de la comunidad ¿No? ¿Cuáles son las reglas De la comunidad? ¿No? ¿Qué roles pueden Tener nuestros Nuestros miembros? ¿No? Y eso es cuando Si queramos crear una comunidad Tiene que estar Muy muy clarito Cómo es que yo brinco De ser un usuario A un coqueador Cómo es que Qué diferencia Marca El estar yo ahí dentro ¿No? Y también Nos va a ayudar mucho Si ponemos reglas De qué esperamos Nosotros De sus miembros ¿No? Qué cosas le vamos a decir Por eso Por ejemplo TEDx lo hace muy bien En sus licencias ¿No? Le pide ciertos compromisos Como el tipo De invitados Que hacen Que no se haga publicidad ¿No? De nuestro Que no se mezcla Que no se Por ejemplo Que no Se busque lucrar Con ello ¿No? Qué expectativas También tienen Los miembros De la comunidad ¿No? Cuando hay algo De ahí Por eso fue El manifiesto Como bien decía Betty ¿No? Cómo interactuamos Con ellos También las reglas Y guías Para nuestras interacciones En la experiencia Por ejemplo Las reglas De donación De sangre Que nos digan Perfectamente Cómo es Que vamos A donar Cuáles son Estos tabús Por ejemplo Hemos visto Muchos de los amigos De Brothers Que hacen mucho Incapié En la claridad ¿No? Hay muchos tabús Que hay Si puedo Donar En esta o cual Situación Que puedo hacer Después de esa donación ¿No? Todo esto Ayuda muchísimo A que Digamos El usuario O el creador Sepa Qué hacer A cada instante Y qué no hacer También Entonces Vale la pena Hacerlo Aquí lo vemos Como el ejemplo De las licencias De TEDx Pero bien Nosotros podríamos Poner esos lineamientos Y decir Bueno Esto sí Esto premiamos Esto castigamos Esto te hace Merecedor A no salir ¿No? Digo A no A salirte O incluso Pues como pasa en TEDx A no renovar Tu licencia Puesto que Incumpliste Cierta norma ¿No? Es para que Si queremos cuidar Nuestra marca Si queremos cuidar Pues hay que poner Reglas del juego Bastante claras ¿No? Aquí vamos con La marca ¿No? Sí El tema de marca Ahora sí Ya viéndolo Como es O sea La bajada ¿No? A mí me gusta Decir que Al final de cuentas Los esfuerzos Estratégicos Son cuando Pues cuando sabes bien La parte de Que hace como El fundamento De valores Propósito Identidad Y luego Lo sumas Con una parte De visualización Es como Es como un Es como una estrategia fuerte Porque no nada más La sabes En lo En lo onírico O en lo ideal Sino aparte Haces el ejercicio De bajarlo Hacia una tangibilidad Entonces Hay que pensar mucho En cómo se expresan Estas marcas Porque al final de cuentas Sí importa No como un tema de lujo Sino como un tema De darle Como un distintivo A la comunidad Que estás representando ¿No? Podemos ir a la siguiente Entonces Realmente Una marca fuerte Puede unir A miembros De manera colectiva Y no nada más Eso Sino Les da algo Que compartir Y algo que adoptar Y la realidad Es que ahorita Con la digitalización Es un tema De compartir Súper fuerte Ahí Luis Les va a hablar De ese tema Pero para poder Llegar a compartir Necesitas algo Que compartir Entonces Hay tres puntos Importantes Que se deben De considerar Para lograr esto El primero El primero de ellos Es definir El lenguaje De la comunidad El segundo Es el diseño De la identidad O sea Literal O sea La bajada Ya sea gráfica O digital De esa identidad Y un tema También fuerte De storytelling O sea De saber Contar las historias Que hay detrás De esta marca Entonces ¿Cómo definimos Ese lenguaje? Bueno Hay que saber Que estas comunidades Exitosas No suenan Como corporaciones O sea Tienes que sonar Realmente Como un humano Te tienes que comunicar Como un humano Y al final de cuentas Consiste En un ejercicio De entender Mucho El estilo Que habla Que habla la gente Para la que estás llegando El tono Que manejan Y cómo se aproximan Las personas A ti Para que entonces Oye ¿Sabes qué? Nuestra comunidad Habla así Nosotros vamos a hablar así Hay veces Que las marcas De esas sociales O lucrativas Quieren adoptar Modelos Que funcionen En otros lados Pero no necesariamente Eso va a funcionar Entonces tienes que adoptar Tu propio lenguaje Tienes que definir Tu propio lenguaje Conociendo A las personas Dentro de tu comunidad ¿Para qué? Para que entonces Este diseño de identidad Pues quede muy claro Y como les decía No es un tema de lujo Sino más bien Es un vehículo Que nos va a ayudar A volver tangible El propósito De la marca De manera estética Y formal O sea Le vamos a dar Una forma Y unos colores Y una intención Estratégica A ese propósito O sea Al final de cuentas El diseño también Al final de cuentas El diseño Es un ejercicio De comunicación Y un ejercicio De intención Y tono Sobre lo que queremos lograr El storytelling Como les decía Es pregúntate Cómo cuentas Esas historias Y esas actividades Que se viven Alrededor De tu comunidad Aquí el ejemplo Siguiente Es justamente De sneaker madness Nosotros creamos Sneaker madness Hace tiempo Unos amigos y yo Y nosotros Lo que decidimos Decir En el lenguaje De marca Fue Mientras la competencia Es un tema De estatus De yo puedo comprar Y tú no puedes Nosotros decidimos Como que Mostrar otra cara De la moneda Y decir Ok Nosotros somos Pues un gathering social Para gente Entusiasta Del tema Eso ya Por ende Nos abrió A un mercado Que el día de hoy Consume No sabe tanto El tema Consume uno o dos tenis Pero no sabe tanto Y quiere venir A ver que hay Mientras la competencia Repele Si tú no sabes O te hace ver Que yo sé más Y tú sabes menos Nosotros Vamos a abrir Entonces ahí Un poquito Ligándolo Con el tema De valores Un poquito A modo De declaración De manifiesto Pues pusimos Que bueno Sneaker Madness Es la declaración Que invita A la interacción De una cultura En crecimiento A que se manifieste A que manifieste Su aprecio En cada detalle Invertido En el diseño Y creación De los sneakers O tenis Esta cultura Convierte A esos sneakers Tenis En algo más Que un accesorio Los convierte En su herramienta Su expresión Su mensaje Y por ende Su modo de vida Esto es una locura No Es Sneaker Madness Entonces Esto hace Que la gente Diga Ah mira Me identifico Con eso Todavía no sé Al 100 del tema Pero pues déjame Ir a ver Y la marca Por ejemplo Nosotros hicimos Utilizamos Un lenguaje de marca En el cual Las letras Para denotar Esa locura Las letras Que formaban El logo Y esa abreviación De logo Estaban movidas Como por todos Los gráficos Entonces en la versión Uno Se veía así Y luego cuando brincamos En un nuevo digital Le puedes dar Dale otro click Para que se ponga El video A ver Dale otra vez Para atrás Otra vez Dale click No se pone play No sé si se puede poner play De alguna manera Ahí está Cuando nosotros decidimos Por pandemia Movernos a un formato digital Utilizamos El mismo logo La misma topografía Pero ahora la metimos Como en ciertas animaciones Para pantalla Que al final de cuentas La gente ya identifica Que esas letras Significan Snickers Y entonces Aunque utilizamos Otros colores Y otras maneras De expresar la marca La identidad Seguía mostrándose ¿Podemos ir a la siguiente? Al final de cuentas También tenemos Como muy definidas Como esas paletas De color Que si tenemos Una bandera Que si hicimos Un limpiador de tenis Verde Bueno Con un partner Que se llama Subaraya Fuimos La primera Pues ejercicio De comunidad Que tenía Como sus propias cosas Ninguna convención Antes había tenido Un limpiador de tenis Suyo propio De su color Y su etiquetado O banderas O incluso nosotros El boleto No lo hicimos Un tema de exclusión Sino que Eran estas Como Era como Langer Y el VIP era rojo Y el otro Era verde Con azul Y entonces El boleto Te lo colgabas Pero no había Una diferenciación Entre la gente Que venía Entonces al final De cuenta Toda esta marca Estaba expresada De otras maneras Y de maneras Más abstractas Para poder recordar A la gente Como que Estás viviendo Esta cultura Estás viviendo Este universo E incluso Se puede ver Aquí Nosotros Realmente Lo que les decía De tomar inspiración En otros lugares Es Nosotros no inventamos El libro negro Nos fijamos Como esta cultura Creció en los ochentas En Estados Unidos Y hay un libro Que se llama Sneakers Donde te explica Como esa cultura Está compuesta De leyes De sistemas De creencias De arte urbano Y que al final De cuenta Es una cultura Mucho mayor Que solamente Comprar Por comprar Sin saber Que hay Y que se trata Más de tú Expresarte Y manifestarte A través De lo que te pones O lo que calzas Más allá De simplemente Decir Vengo a comprar Un mercado De tenis Y todo lo que Tiene que ver Con esa cultura Entonces al final De cuenta Esas bajadas También importan Nosotros Estábamos haciendo Una comunidad Chiquita Un evento Chiquito Dijimos 50 personas Al final Llegaron 150 personas Y comunidad Nos hemos dado Cuente Que hay gente Que a pesar De que Hacías una vez Al año Ha Estrechado Lazos Con otra gente Porque ve La marca Puesta En otras cosas Y que sobre todo Nos sigue gente Muy joven Gente muy joven Que a otros eventos Siente que no puede llegar Porque Se los ponen Muy elevado Entonces bueno Este es un ejemplo De como La marca Tenemos que pensarla En varios canales Tienes apagado el micrófono No 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 Tienes apagado el micrófono Tienes apagado el micrófono Si no No te preocupes Puedo yo continuar Sin problema Bueno Entonces No nada más Poder como Como conectar La marca En ciertos canales Es importante Si no Sí Betty ahora tampoco Te escuchamos A ti Ahora me escuchan Sí Ahora sí te escuchamos Entonces bueno Estos contenidos No nada más Este Debemos de apoyar Como la parte visual Sino La parte de contenido De marca O sea Cómo generamos valor A través de El contenido Que estamos compartiendo Esto pasa mucho Sobre todo ahorita Que estamos en Muchos tipos De redes sociales Hay veces que Proyectos creen que Porque Está de moda TikTok Hay que abrir TikTok Hay que abrir Facebook No necesariamente Puedes elegir Tú el canal Que más va a llegar A tu audiencia Y escoger Estratégicamente Y pensar Estratégicamente En el contenido Que quieres dirigir Entonces Aquí nos tenemos Que preguntar Justamente En ese storytelling Cómo cuento Las historias A nuestros miembros Cómo le contamos Nuestros logros Nuestras actividades Lo que estamos haciendo Después hay que pensar Cosas como Bueno ¿Qué contenido Crea mayor Enganche O enamora más A nuestros miembros Usuarios? O sea ¿Qué les gusta ver? ¿Qué les genera Un conocimiento extra? Cómo También hay que preguntarnos Cómo sus co-creadores Y usuarios Crean contenido Para la comunidad Porque muchas veces Creemos que nosotros Como originadores De los movimientos O de los proyectos Debemos de crear todo Cuando en verdad Hay mucha gente Interactuando alrededor De nosotros Que también puede generar Contenido de valor Y es importante Darles un espacio A esos miembros De la comunidad Y al final Se trata también De construir Pues una narrativa Podemos ir a la siguiente Lo cual nos lleva A cuestionarnos Otra vez Este modelo De ver Ok Bueno A lo mejor Tengo un tema De actitud Con ciertos usuarios Pero puede cambiar En el tiempo Y a lo mejor Va a cambiar Con qué tanto Yo le puedo Compartir valor A través de Ciertas redes A mis usuarios Y esa percepción De estar negado O resistente Y tal vez Desmotivado Puede ir cambiando Hacia darle Tranquilidad Y satisfacción Gradualmente En el tiempo Con el contenido Que yo le comparto Y con la gente Y con la gente Que está interactuando Alrededor del contenido Podemos ir A la siguiente Este es un ejemplo De la clínica De la Universidad De Navarra Donde ustedes Pueden entrar Perfectamente Al canal de YouTube Y en el canal de YouTube Ellos empiezan A compartir Muchas maneras Y muchos temas A nivel Práctico Y teórico Sobre Por ejemplo No sé Algunos tratamientos O algunas charlas Que pueden agregar Contenido de valor A estas personas A estas personas Que son su audiencia E incluso Nuevo talento Que se quiere incorporar Con ellos O sea Porque a veces Estos canales Nos ayudan A generar Cierta aspiración De decir Oye Yo quiero participar Con esta gente ¿No? Yo quiero ser parte De esta comunidad No nada más A lo mejor Como un usuario Sino como un co-creador O siendo parte De su plantilla Que entrega el valor Este Que entrega el valor A estos usuarios ¿No? Entonces Podemos ir A la siguiente Luis Al final de cuentas Como les decía Hay que cuestionar Cuentarnos fuertemente Oye ¿Qué canal es el mejor Que yo necesito Para poder distribuir Mi contenido? No por tener todo Significa que me va a ir bien Lo que yo les puedo decir En mi experiencia Y Luis no me va a dejar mentir Él también lo ha vivido No A veces le imprimes Mucho esfuerzo A redes Que no te están ayudando A convertir Bajo el propósito Que quieres convertir Entonces Hay que ser bien Estratégico Con donde ponemos Nuestros esfuerzos Porque a lo mejor Por ejemplo A lo mejor en este momento No tengo un departamento De mercadotecnia Que realmente Si se quieren meter a TikTok El mejor departamento De mercadotecnia Es contratar a alguien De 15 años Que le mueva A esa plataforma Sinceramente Este Porque cada plataforma Uno Tiene sus métricas Dos Tiene su manera De contar las cosas Tres Tiene su manera De poder generar Comunidad dentro Y cuatro Este Es un Es una impresión De energía Lo que hay que poner ahí Y que a veces Operativamente No nos da Entonces Elijan El canal adecuado Para poder Distribuir Sus contenidos Este Por ejemplo Aquí en México Un modelo Bien Bien común Es el Es el de Ahorita está muy popular Hacer podcast Y mucha gente Este Así tu podcast No tiene video Este No No está chido ¿No? O no está O no está bueno Y Y la verdad Yo se los puedo decir También por experiencia propia Es mejor Que agarres el canal De decir Tengo el podcast Más una red social Donde está la audiencia Que en este caso Puede ser Instagram O LinkedIn O ambas Y decir Solo me voy a concentrar a eso Y no voy a producir video Y créanme que Las cuentas crecen A partir de Ese contenido De valor Y convierten A acciones Que se quieren dar Entonces Es importante Que lo cuestionemos Después Tenemos un ejemplo De Por ejemplo Envía flores Envía flores Envía flores Es una Es una Pues E-commerce Que existe Para hacer más fácil La vida de la gente Cuando quiere enviar Un regalo O en todo caso Flores Este flores Este también tienen Otros tipos de chocolates O cosas así Creo que ya te escuchas Luis No estoy muy seguro Pero bueno Aquí vamos a ver Un poquito Cómo ellos Avancan Y prácticamente Para el día Del abuelo Se sumaron Con la comunidad De bloggers Para poder Hacer Un ejercicio De empezar A impactar Esta comunidad Y aquí Vemos Cómo Cómo utilizaron Las redes sociales Y cómo En algunos puntos Gente que Gente que convive Con ambas comunidades Le apareció de valor Y tuvieron un efecto En estas personas Entonces Eso también lo tenemos Que nosotros Entender Qué aliados Estratégicamente Nos pueden ayudar A crecer nuestra comunidad Para convertir Entonces Es muy importante Saber En qué etapa Estamos Qué comunidad Tiene alguien más Porque a veces Yo he visto Por ejemplo Alianzas Que realmente No son de valor Para ninguna De las dos marcas Pero aún así Este Se hacen Entonces A veces Es demasiado Tiempo operativo Que le Pones A esa acción Y que en verdad Pues no te está dejando Ningún resultado Entonces Bueno Yo creo que Para ir avanzando E ir cerrando Aquí está Por ejemplo Cómo hubo un tema De usuarios Donde se hizo Esta share party Y se les dio Un lugar Una ubicación Y podría generar Una cita Y también tenemos Una parte de co-creación Donde Este Se hizo este tema De hilo rojo Bueno Se salió Otra vez Aquí me escucha Ah ya te escucha Sí Si quieres Aquí Aquí explico un poquito Digamos Si ponemos El modelo De De cambio Justo En la parte De share parties A los usuarios Les hablamos A todos ¿No? Y en la comunidad Incluso aquí El auditorio Se le Invita ¿No? Se le invita A A organizar Es la que organiza La share party ¿No? Y en la otra En la de usuarios Tiene su propósito Bien marcado Como la excusa Perfecta Para agarrar la vida ¿No? Se para Desalvar vidas Y Y también Tiene toda la información En concreto De este evento ¿No? Aquí Le quería hablar Como para cerrar Una estructura De Narrativa En esta estructura De De Narrativa Se utiliza Básicamente Lo Lo utilizan Casi Todos Los movimientos ¿No? Al principio ¿Qué visión Tengo? Que es Como por ejemplo Los bloggers Para salvar Las vidas ¿No? ¿Qué pasaba Antes Que de este Movimiento Surgiera? ¿Qué cosa En concreto Marcó Ese Detonante ¿No? ¿Qué cosa En concreto Hizo Que Que Surgiera Este movimiento Después Si 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 Hay un Master plan ¿Qué es lo que Propone Este movimiento En concreto? Y por último ¿Qué visión De futuro Tenemos? Por ejemplo Si lo ponemos Con el caso De TED Se utiliza En principio Pues comunicar O TEDx ¿No? Comunicar Las comunidades Locales Con el poder De las ideas ¿No? En un segundo Momento Pues no había O digamos Que TEDx Cambie la forma La forma De hacer conferencias ¿No? La forma En que En que Podemos Crear O sea Crear Nuevas Conferencias En mejores Formatos Más atractivos Y le ayuda Mucho a TED El surgimiento De YouTube ¿No? El surgimiento Ya de YouTube Como ya Un poquito Más maduro ¿No? Que le ayuda A elevar Esas conferencias ¿No? Y el master plan Pues hacerlos Con los Con los Speakers Más inspiradores Curacionados Incluso Su mensaje Y sacaron Un proyecto Muy bonito TED Que no solamente Quedarse En Digamos En la Difusión De las ideas Sino Además de esas ideas Muchas ideas Están apoyando En proyectos Interesantes Pues TEDx La financiación Que recibe Puede Utilizarlos Para financiar Esos Proyectos Esos Financiación Que utiliza De sus Patrocinadores Y demás Puede Utilizarlos En financiar Esos Proyectos Que se encuentran En sus Tech Talks ¿No? Entonces Digamos Esto es como Un recurso Constante En el que Tenemos Del inicio Cómo es que Nacemos Cómo es Contar Nuestra historia Cómo es Contar Ese Hecho Que hace Que repunte Ese punto De partida A veces nos pasa Que podemos crear Un movimiento Pero falta Un detonante ¿No? Falta No necesariamente De tiempo Sino una circunstancia Que les hace Emerger ¿No? Y luego contar Nuestro master plan Que en el futuro Tenemos Que les puede ayudar Mucho también Al momento De crear movimientos Y sumar Alguien más ¿No? En ese sentido También iba Seth Godin Que es un Lo recomiendo Muchísimo seguir Él Cómo habla Todo el movimiento De las tribus ¿No? Que hoy en día Se utilizan Las tribus Digamos Para crear Movimientos ¿No? En eso Digamos Hay un Nos invitan A crear un cambio ¿No? Hay una historia Que contar Una historia en concreto Quizás de cómo surge ¿No? Como trayendo Colación a este Estilo Narrativa Hay alguien Que ya está Esperándonos Por ejemplo Hay alguien Que ya es Un donante Así Alguien que ya Está Comprado Ya nos tiene Comprado la idea Y entonces Nos espera A nosotros Que dirijamos Ese movimiento En concreto ¿No? Para crear Esta tribu ¿No? Pues bueno También creo Que vale la pena Retomar ahí Y encontrar Esos movimientos Creo que iremos Aquí Cerrando Y si aquí Si nos Ayuda para terminar La parte Del éxito Betty Por favor Pues esto es muy breve Ya para cerrar Prácticamente La definición Del éxito Se basa En preguntarnos ¿Qué es importante Para nosotros Como comunidad? Porque Al final del día Este ¿Podemos ir a la siguiente Luis? Al final del día Todos decidimos Bajo un sistema Diferente De objetivos Particulares A mí a veces Me causa un poquito De malestar Escuchar que Todo el mundo Se quiere medir Bajo las mismas métricas Y la realidad Es que no Sobre todo En este tema De comunidad Y lo que nos tenemos Que preguntar Es lo siguiente ¿Cómo sería Una comunidad ideal? O sea ¿Cómo es que nosotros Queremos diseñar Esa comunidad? También es Preguntarnos ¿Cómo esta comunidad Particular Va a medir el éxito? Y algunos ejemplos Son los siguientes Yo puedo medir Diferente A lo mejor Yo no necesito Diez mil seguidores A lo mejor Yo nada más necesito Mil Pero que sean Súper fieles A nosotros Y evangelicen A más Entonces a lo mejor Yo puedo medir Con eso la confianza O a lo mejor Para mí Un indicador Mucho más fuerte Es la participación Que esta gente Tiene en los eventos Presenciales O incluso A través de Los eventos virtuales O más bien Que tanta actividad Tienen en línea O que tanta actividad Tienen A lo mejor Digamos Un banco de sangre Bueno Sabes que viene Cada seis meses Y se siente Parte de la comunidad O aunque no esté donando Trata de informar A otros Con el contenido Que tenemos Entonces Es bien importante Que ustedes Definan Esto Y ya como Un último ejemplo Podemos Pasar Vuelvo A Creative Mornings Por ejemplo Creative Mornings Es Es gratuito Y se busca Que quien tome Liderazgo En cada ciudad Lo haga de manera De co-creación Gratuita Y prácticamente La medición De su éxito Es Un mapa Donde dicen En cuántas ciudades Del mundo estamos Y cuántos Necesitamos Conquistar más Entonces En los años Que lleva Creative Mornings Si mal no recuerdo Son como ocho Pues han podido Llegar a todos Estos países Y aunque no lucran Con Creative Mornings Ni con la marca Ni con estas acciones No importa Lo que ellos Miden como éxito Es personas Impactadas A través de Cada conferencia Cada mes En Pues Con los años Y A cuántos lugares Del mundo Pueden llegar El día de hoy Y también Bueno A partir de eso También es Cuánto Contenido Hay de Co-creación En internet Porque en internet Están todas Las pláticas Que se generan Alrededor del mundo De Creative Mornings Entonces Pues muy bien Luis Te devuelvo El micrófono Cerramos aquí Con La parte De compartir Qué experiencias De tus miembros Comparten En tu comunidad Podríamos Preguntar Ten en cuenta Que compartir Experiencias Para muchos O sea Para tu comunidad Es el core Es el centro Donde Nosotros Conocemos A la A la A la A la Comunidad Entonces Ya sea usarios O co-creadores Cómo organizas Sus experiencias De nuevo Si salgo De arriba A abajo O si compartes Eso Si dejas Que alguien Más Tome El mando Cómo conectas Sus experiencias Con tu propósito Aquí no El ejemplo De 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 Envía Flores Ahí También se abre Digamos La comunidad Deja que en cierta medida Co-creen con otras instituciones Puedes aprovechar ya otros movimientos Puedes aprovechar ya otras marcas Para llevar esa experiencia A tu vida De comunidad Y creo que cada vez Vemos más Este tipo De 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 Alianzas Y ligarlo Nuevamente A A A A tu propósito Como Uber Oye Pues cómo Se junta Pues a salvar vidas Al final Como bien decía César en principio En su webinar Pues busca primero Que conecte Y quizás no todo mundo Quiera Donar sangre Pero sí salvar una vida Entonces ya Nos Nos mueve Ya el tapete Hacia donde queremos Y nos lleva Digamos De estos usuarios O Nos pueda llevar A ser co-creadores O nos pueda hacer Incluso un público Pues cautivo ¿Cómo nos podemos juntar? Hoy en día Pues entendemos Las emergencias De lo que está ocurriendo ¿No? De que es más difícil La presencialidad Tantos países Se ha ido abriendo Eso Varía México Porque estamos Un poco Más Retrasados Un poco más lejos Pero en el país De América Ya hay más Actividad O podemos tener Una reunión Podemos tener Como estos webinars Para una comunidad En concreto Aquí mismo Ya estamos Creando comunidad ¿No? Aquí vemos También como Flores pues tiene Su evento De donadores ¿No? La gente Que ya es Parte de En cierta medida Ya es su público Cautivo ¿No? Y ¿Qué tan periódicas son? También Podríamos comprometernos Con un evento anual Como hacen Igual TED No hacen Un evento anual Grande De arriba Abajo Y hacerlo Si lo vamos a compartir Pues hacerlo De forma simple Muy clara Como lo hemos dicho Como reglamentos Muy concretos Que sepamos Saber si Si sí los cumplimos O no los cumplimos Pero que no se vuelva Sería muy triste Que hoy Por el reglamento Que tiene tan complejo Personas que ya Han comprado Nuestro proyecto No se puedan Convertir en co-creadores Puesto que está Muy complicado De llevar a cabo Les recomiendo Que hicieran mucho Por ejemplo Este movimiento De House of Beautiful Business Ellos además Tienen Para crear En cada ciudad Tienen como Especies de evangelizadores Y en su último evento Lo hicieron virtual Le llamamos Le llamamos The Great Way En octubre A final de octubre El año pasado Pues distintas ciudades Desde Lisboa Nueva York Se sumaron A todo este Este esfuerzo Y también Podrías entrar A distintas salas A distintos temas También podemos crear Una experiencia Virtual agradable Aquí hay que ponernos También creativos Y también Buscarla Cómo llevarla a cabo También sumar A otras personas Para que puedan ser También co-creadores De nuevo Pues aquí la invitación Es Hay una necesidad De cubrir Un público cautivo Que sumar Y Pues lo que queda De nuestra parte Que queramos crear movimientos Pues Que tu experiencia Identidad de mensaje Los enamoren O sea Si ya está ahí La necesidad Si ya está el público Pues que adelante Pues muchas gracias Les agradecemos mucho Tienen alguna pregunta O algo O aquí No sé Que nos vaya a guiar Pero Les agradecemos muchísimo Su atención Tienes apagado Tu micrófono No, no te escuchas Cindy Ahora sí Ya Bueno Muchas gracias Realmente Para nosotros Ha sido súper Enriquecedor Conocer de su experiencia Que nos compartan Todos estos ejemplos Y cómo Realmente Nosotros podemos Construir una comunidad Creo que Los bancos de sangre Tienen una Oportunidad Muy importante Ya con sus donantes Para generar Estas comunidades Cuando preguntábamos Si pertenecían A una comunidad Pues vimos que Ganó No Solo el 33% Pertenece a una comunidad Y yo también me preguntaba A qué comunidad Pertenezco Soy usuario Soy co-creador Y creo que Llegar a ese punto De pertenecer a una comunidad De sentir esa satisfacción De estar Ayudando a las personas Pues es muy gratificante Y por eso pues hoy Queremos agradecerles Porque realmente Todo este contenido Y todo lo que nos compartieron Pues lo vamos a poder Implementar en las comunidades De los bancos de sangre No sé si alguna persona Tiene Alguna pregunta adicional Creo que aquí Nos están En el chat Pues agradeciendo Y que ha sido Súper enriquecedora La charla Igual les estaremos Compartiendo Los 10 puntos claves De esta charla Y el link También con el video Por si tienen Alguna duda adicional Pues estamos en contacto Nuevamente pues Muchas gracias Luis y Betty Y pues a todas las personas Que nos acompañaron Nos vemos En nuestra siguiente charla Que es el 24 de marzo Muchas gracias a todos Feliz tarde Muchas gracias Muchas gracias